Pienso, mi amor, en ti todas las horas del insomnio te nacen que me abrazo. Quiero tus ojos, busco tu regazo y escucho tus palabras seductoras. Digo tu nombre en sílabas sonoras, oigo el marcial acento de tu paso, te abro mi pecho y el palazabrazo humedece en mis ojos las auroras. Este es mi lecho languido y sombrío, porque me faltas tú, sol de mi antojo. Ángel por cuyo beso desvarío, miro la vida con mortal enojo. Y todo esto me pasa, dueño mío, porque hace una semana que no cojo.